No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos En dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de ser el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas En el mar Más viajes al espacio que historias En un bar En un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habría pintado un Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres 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 Oh, oh, oh Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo y al final La historia termina en para Pues de pareja Vinimos y en pareja Hay que terminar Terminar Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas En el mar Mujeres 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 Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda Que habrías pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, mujeres